La 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 Procure en otros brazos, sentí tu calor Intenté en otras bocas, sentí tu sabor Me inventé de otros cuerpos, tocando tu piel Y yo estoy muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y no vas a ser confundido Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás solo, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esta puerta, que es como si todo fuera solo una ilusión No te des cuenta, amarte el sentimiento y ves detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Procure en otros brazos, sentí tu calor Intenté en otras bocas, sentí tu sabor Me inventé en otros cuerpos, tocando tu piel Y yo estoy muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y no vas a ser confundido Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás solo, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esta puerta, que es como si todo fuera solo una ilusión No te des cuenta, amarte el sentimiento y ves detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás solo, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esta puerta, que es como si todo fuera solo una ilusión No te des cuenta, amarte el sentimiento y ves detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé No te des cuenta, amarte el sentimiento y ves detrás de otra pasión